Desde luego está la máquina de lo hace, tú. Basta ya, chiquita. Está ti quieta, Antonia. Confía en mí. Confía en mí que estoy tu mano y tus nojos ahora mismo. Antonia, ¿qué parece que estamos jugando a la gallinita ciega? Gallinita ciega, que este te ha perdido. Ah, sí. Gallinita ciega, que este te ha perdido. Una buja o un dedá. Podá la media vuelta, que lo encontrarás. Uy, Antonia, ¿qué pasa? Hija, déjate de broma. Chiquita, está ti quieta ya. Que tengo la atención harta, hija. Mira, mira. Mira lo que hay. Uy, uy, qué costa más bonita, Dios mío, de mi alma. Pero bonita, de verdad. Ya era hora, ya era hora de que alguien limpiara esta costina. ¿Cómo? ¿Qué costa más bonita? Sí, 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 que limpiar y limpiar, si quizá que esto es nuevo. ¿Pues no te das cuenta de los muebles que son de Ford Lady? Ford Lady. ¿Nueva? Para mujeres, Ford Lady. ¿Nueva es la costina? Sí, quizá nueva. Oye. Oye, o más. ¿Qué pasa? Ven para acá. ¿Qué? El otro día, el papel que firmaste antes. ¿La del yozo a las notas? De nota nada, excúlseme. Déjame que te hable. ¿Qué vas a decir ahora, Antonia? El papel del banco que firmaste, que te dije yo firma aquí, que tú no lo miraste. ¿Qué pasa? Para sacártelo del monte. Y esto es los ahorrillos del monte. Que tú has sacado mi dinero para todo esto, Antonia. Sí, quizá claro que sí. Y por eso te ha llevado tres semanas en casa de la pitu, para que yo arreglara esto y me diera tiempo y te diera la sorpresa que te he dado. Porque yo la más que pienso en ti, porque te quiero más. Mira qué costa más bonita. Que te pase a mí la felicidad que tiene. Es que esté como lo del anuncio. ¿De qué? Esta soy yo, con tres mil euros menos. Ay, Dios mío. Que lo que he hecho, pues claro, sí, quizá. Tú eres gilipollas. Perdón, que me haces y tacos. Tita Antonia. Bueno, querida amiga, ¿dónde está mi cámara? Tita Antonia, ¿tú has visto lo que me has dicho? ¿Qué pasa, Antonia? La tita Antonia que la tengo ahí arriba. No me hable de mi hermana. Ay, la tita Antonia, que me puse tita Antonia por ella. Ay, la tita Antonia, qué linda. Ay, tita. ¿Te acuerdas que le dio a los médicos seis meses de vida? Sí. Y como no le podíamos pagar, le dio seis meses más. Seis meses más estuvo con nosotras. Y los puchero castilla a ella. Ay, qué linda. Ay, lo que pasa, tú sabes de qué murió, que no me acuerdo. De catarata. Pero si de catarata no muere nadie, coño. Bueno, pero a ella la empujaron. Ay, por el tita. Se cayó hoy pelu. Por el tita. Ay, ahí la pongo, pero como tiene simple calor, la vía de mar frigorífico. La catita. La encimeramos por esto, porque a mí me gustaba tener las lancimeras. Esta está aquí fresquita. Venga aquí arriba. Mira qué fresquita está ahí. Tita, qué diabla con más. Está encantada. Bueno, me quiere dejar que el público estará diciendo, querido público, ¿cuál es mi cámara? Hoy que están aquí estos señores. Madre, el yo no te puedo destinar hoy. Voy a aprovechar, dar los consejos de lo que hay que hacer para cambiar una cocina. Sí. ¿Eh? Sí. Voy a aprovechar. Venga, aprovechar. Amiga, muy importante. Ahí está. ¿Ustedes los tepan? Dime. Para freír las croquetas. ¿El qué? La fritosterámica. ¿La qué? La fritosterámica. De esto nada. De esto nada. Queridas amigas, no es fitrosterámica. No, no, eh, 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 eh. ¿Qué basta? ¿Qué basta? Que no es fitrosterámica. ¡Dilo bien! Vitrosterámica. Que no, niña, que tú no sabes. Es fitrosterámica. Es vitro. Que yo lo he visto. ¿Esto para qué sirve? Sí, quizás. Para freír las croquetas, ¿no? Esto sirve, vamos a ver los malos. ¿Y no tiene cerámica? Que pone la olla aquí. Sí. Que no le puede dar... Que esto lo ha dejado. Sí, ya he visto. Que esto lo ha dejado para ti. Ya he visto el detalle. Mira, excusa. ¿Qué? Que no puede. Que no está ahí. La puede mover. ¿Ve? Es portátil. Portátil. Que tú quieres cocinar allí. La coge de aquí. Pesta un poquito, eh. Pero te la lleva para allá. Mira la fitro. Mira, mira. La vitro cerámica. ¿Ve qué linda? Mira. Antoña, hija. ¿Qué costa más moderna? Que te la quieres de barbate para que no se te pasen los garbanzos. Te la lleva a barbate. Y al salón y a la cocina. Que te está usando la bañera y está metida en la bañera la vitro encima y está jugando con... ¿Ve está musul, Antoña? Cógela tú. Mira más. ¿Qué? ¡Uy! ¡Chiquita, ponla ahí! ¡Chiquita, ponla ahí! ¡Ponla ahí! ¡Uy, qué detalle con el jamón, Antoña! ¡Chiquita, ha pistado el guante! ¡Uy, qué costa más bonita! ¡Uy, la tita! ¡Pásame el jamón! Espérate, que tiene frío la tita. ¿Qué la has cruzado? ¿Tiene frío, tita? No te preocupes. Te pongo en la vitro un rato. ¿Por qué hay corriente ahí, Antoña? No, que tiene esa frío. Le pongo aquí, le doy al botón y está esa calentita un rato. ¿Ve? Ahí la dejo un ratito. Es para Antoña que haces con ella. ¡Ay, Dios mío! Desde luego que viene te importa con ella. Yo estoy... Tú sabes cómo ha querido a mi tía Antoña porque yo estoy Antoña por ella y... ¡Ira! Antes de dejamos... ¡Mira! ¿Qué? ¿Dónde has comprado este juego? ¿De juego de qué? ¿Te acuerdas que nos tocó en la tómbola de la araja? ¡Mira qué costa más linda! ¿Qué costa más linda? En la tómbola de la araja nos tocó. ¡Mira qué costa más linda! ¿Y esto qué? ¿Qué? ¿Tú, yo? ¿De cuándo es esto mío? Sí, quizás de cuándo te gastaste esto. Lo único que queda es lo demás. ¿Estás roto todo? Esto es lo mío de... ¿Te acuerdas? Rosa de España le destina a la vallecilla. Rosa de España. Rosa de España. Sí, sí, Rosa de España. Y vamos a darle el homenaje. Vamos a darle el homenaje. Ay. Viva España los pies... Esa para acá la vitro. La vitro. Esa la para acá un poquito más. Ahí. Leso del pueblo español que vuelva a resurgir patas, jamones para arriba y para abajo porque esto es más español que el sí. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Ale! ¡Ale! O sea, ¿qué hija? ¿Y los cuchillos? ¿Dónde están? Míralo, ahí los tiene nuevos. El portacuchillo. Míralo. Mira los cuchillos. Mira, mira. Mira que es lindo los cuchillos. ¿Quieres que te haga la cuchilla? A ver, quita. Déjate de tonterilla y de broma. ¡Quita! ¡Antonia! Si quizás que no está en el circo, Wendy. ¿Está en ti que te hago la tonterilla, Antonia? Toma, ve aquí. Al lado de los cuchillos. ¿Y esto a qué viene aquí, Antonia? Este rucho lo tengo que decir. No hay manera de meterle los cuchillos que yo tenga ahí. Que la carne que yo... Mira, Antonia, yo compro las mejores carnes. Yo he estado en los mejores sitios con un sitio triste. ¡Ay, los mejores sitios! ¡Los mejores fogones! ¡Oys! Abre la boquería. ¡Ah! ¿Eh? Antonio, tú te has tomado hoy una pastilla de algo. Y ahora te vas a hackear muerta con lo que he traído para ahí. ¿Qué has traído? Te vas a hackear muerta. Quédate aquí. Querida amiga, ¿dónde estoy? Que se me va la cámara. ¡Ay! La cámara es que me lío como soy nueva. ¡Ay! Los cuchillos de acero inolvidable es muy importante para una cocina. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay, Omar! ¡Ay! ¡Ay, Omar! Esto que es Antonia. ¡La campana! ¿La campana de qué? ¡La campana para extraer los humos! Pero si no es me panza y lo que hace falta es una me panza. ¡Si quizás que yo ha traído esto! Mira, pues me panza, que esto lo pedí a don Gravié. Sí. Digo, me va a dar usted la campana cuando se le quede ahí, ya sí. ¿Al párroco? Al párroco y me va a dar la campana que la vamos a poner ahí y es extractora. ¡Extractora! ¿Extractora cómo? ¿Qué es extractora? Que está en los humos. Pero si eso no tiene extractor. Que no tiene de qué haber ni un extractor para traerlo a la otra y un extractor. ¿Y me da de Jami ahí? En el almacén. ¿Quién? El extractor y los musasos, cuatro musasos. Lo que pasa es que tú sabes que como yo estoy haciendo el método pilates. ¿Esto qué es? La gimnasia. Método pilates. Mira más. ¿Qué vas a hacer ahora? El método pilates. Que no hay que hacer fuerza y tienes una fuerza incomparable. Método pilates. Método pilates. Tú estás perdiendo la cabeza ahí. ¿Qué voy a perder la cabeza, chiquita? Desde luego, ¿qué cosa? Uy, que estás hirviendo la quita. ¿Qué pasa? Chiquita, que estás hirviendo. Antonia. ¿Qué? ¿Y este frigorífico? ¿Y esto qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¡Hasta la florita! Vente para acá. Este no lo va a poder abrir ni la charine, oye. Ponte ahí. No, esto tiene... ¿Qué le sienta ahí por qué? Píntate ahí al lado de ahí que te vas a quedar ahora muerta. Pero es muy moderno, ¿no? ¡Shh! Callada. Y escuchá lo que yo te voy a decir. ¿Qué pasa, hija? Este frigorífico es inteligente. ¿Inteligente cómo? Inteligente. Se le da el botón y escucha. Mira, ya le da. Estamos cortitos de huevos. ¿Qué? Hay que traer tarzichas gordas, pero de las gordas. ¿Gordas? No por ustedes, ¿eh? ¿Qué? Esto, esto. Esto te va de una compañía, tío. Rosta. ¿Te has visto qué da compañía? Esto, Antonia. Fíjate tú cómo te valías hablando con él. Pero tiene pluma, ¿no? ¿Cómo que tiene pluma? Es que antes que... Él quería este nevera, pero es frigorífico. ¿Eh? Él quería este nevera. ¿Y cómo se llama? ¿Eh? Federico. Ah, Federico. Federico el frigorífico. Y ya está... ¿Federico? ¿Federico? ¿Sí? ¿Qué pasa, hijo? ¿Ves? Ya está encantado. Háblanos de ti. ¿Tú qué eras? ¿Frigorífico? Sí, pero aquí dentro hace mucho frío, ¿eh? No más... Eh, 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 eh. Que yo te traí a ti de la tienda para que tú no me desa mi cara, ¿eh? Un so cuidado que aquí la cocina es mía. Tú estás aquí invitado y porque yo te he comprado. Con los ahorritos que me ha dado ella, ¿eh? No te vayas a venir arriba. ¿Quién te está ahí escuchando? No es que me dan un socoraje de que se venga arriba. A ver si te voy a dar botón y te voy a cortar la habla. ¿Quieres un cafelito? La próxima semana volveremos con nuevos consejos. ¿Quieres un cafelito? Déjame a mí. Yo contigo no me hablo. La próxima semana estaremos con ustedes. Gustavo, lo que tiene que hacer es la relajación del método pilates. ¿Cómo te van las costas, bien? Eh, que te estoy hablando, ¿eh? El método pilates. ¿Cómo te van las costas? Oiga, estamos cortitos de huevo. Míralo otra vez, chiquillo. ¿Quieres para...? Ya está, se acabó. ¡Gorda! ¿Has visto gorda? Sí, está visto gorda, pero gorda. ¿Sí? Bueno, me voy. ¿A dónde va? Chiquillo, tengo que hacer cosas. Chiquillo, mira. Mira lo que te ha comprado también. Mira, ponte esto. Ponte esto, mira. Uy, no sé si te va a estar bueno, ¿eh? ¿Pero qué estás haciendo, Antonia? Espérate. Que parece que había dado un atraco, hija. Mira qué lindo. Mira. Ya está, tío. Mira qué costa más linda. ¡Tú ver, verazto! Eh, señores. Mira qué linda. Ya te puedo conatender. No tengo que despedir ya del público. La semana que viene volveremos con nuevas cosas y todo. Eh, ya está. Mira qué gitana. Hasta la semana que viene. Qué costa más linda. Parezco, parezco. En una porcelana, una porcelana del chadrón. ¿Y qué costa más linda? El porterillo. ¿Y esto? El porterillo. ¿Quién es el portero? El portero es él. El portero elintrónico. Mira. ¿Qué te crees que hay algo de por aquí? ¿Qué? ¿Ya nos targa la ventana? No. ¡JOSUAAA! ¿Y los amo? Me está volviendo a mí loca. Ponte loco. ¡Omá! Desde luego, vamos para una costa. ¿Dónde te traes? ¡Ponte loco! ¡Ponte loco!